Ey, esto fue de mi primera clase de dibujo. Iba una chava encuerada, güey, y se encueraba y nos hacían dibujarla, güey. Y la neta, güey, sí se parecía, güey, así estaba la chava. O sea, te lo juro que en mis clases de dibujo de la universidad, güey, o sea, clase 1, así, clase 1, llegar una mujer desnuda así en el salón, güey, fue como, ok, ok, vamos a ser profesionales, vamos a ser profesionales. Entonces, ya, como que era dibujar y así, güey. Claramente era verde, o sea, claramente la señora era de color verde, entonces por eso la dibujé verde, güey. Pero fue raro, güey.